¿Qué es el hombre que se enferma y envejece? Teóricamente el hombre no debiera enfermar ni envejecer, pero algo hay que hace que se enferme, que envejezca y muera. La explicación es que el hombre por el pecado se aparta de Dios. Así que evidentemente toda la raíz de la enfermedad y de todas las enfermedades son diabólicas. Debemos evitar todo lenguaje que impie juicio sobre el otro. Muchas veces me extraña escuchar a los médicos hablar de promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? ¿Quién la define? ¿Dónde se define? Pero lo que hay que hablar es decir que hay que tomar precauciones y no hacer un juicio sobre la conducta del otro. Creo que debemos evitar hablar muchas veces de víctimas. Víctimas se usan en varias enfermedades, pero lo usamos muy a menudo acá. No es una víctima, es un enfermo. Porque ese lenguaje legal nos lleva a pensar que hay una culpa. Y muchas veces hemos escuchado de ciertas autoridades religiosas hablar de víctimas inocentes. Lo cual significa que hay víctimas culpables. Lo cual yo personalmente no lo creo. Y el de Sida no es un castigo ni a leyes divinas. Porque el Dios que yo creo no es un Dios vengador. Es un Dios que se pone de parte del enfermo. Está del lado del enfermo luchando por su vida y no por su muerte. El Sida no es una cosa de ahora, sino también de una decadencia moral, de estructuras a lo mejor viciosas en la vida de los hombres. El Sida no es un Dios que se pone de parte del enfermo.